Muy buenas amigos, una vez más con ustedes, aquí estamos señores, nueva vez, feliz domingo. Su servidor Aracelis Carvajal, estamos dando inicio a su programa semanal que los entretiene, que los orienta, que los informa. Aquí traemos señores todos los temas. Hoy vamos a dar continuidad a la política. El domingo pasado tuvimos a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy tenemos al presidente del Partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo. Va a hablar no solamente de lo bueno de su partido, de que ya la Junta Central Electoral lo reconoció como partido, sino además de sus aspiraciones, cómo va, y de su participación, señores, en el desfile dominicano del Bronx. Es uno de los invitados especiales. Antes de entrar con Ramfis, que ya está ahí con nosotros, vamos a pasar con nuestra colega Vanessa Vázquez, que nos tiene las principales informaciones ocurridas en todo Estados Unidos durante la semana. Adelante, Vanessa. El estado de Nueva York, una de las ciudades donde mayor protección social cuenta para sus gentes, ahora presenta otro proyecto de ley que da más protecciones y garantías a beneficios de servicios públicos y sociales, como cupones de alimentos, para que los neoyorquinos reciban dos tarjetas de transferencia electrónica. En Nueva York, destacan avance en el transporte, luego de la gestión del dominicano y Danis Rodríguez, quien ha trabajado duramente en busca de soluciones a los males que viene enfrentando ese departamento por décadas, principalmente en la reducción de accidentes y en la búsqueda de más fondos para modernizar las unidades, las vías y las paradas del metro. Una mujer líder en el estado de Nueva Jersey, que apoya a los inmigrantes y que ha ayudado a cientos de personas que vienen a Estados Unidos en busca de mejor vida. Y ahora es quien necesita de ellos para que voten por ella en las próximas elecciones, donde aspira llegar al Senado Estatal. Se trata de la estadounidense Shelley Mayacusen, originaria de Brasil, quien además de trabajar por la comunidad latina en los servicios migratorios, ha aportado al desarrollo de la educación, salud, vivienda digna y otros servicios para sus gentes del Estado Jardín. Estados Unidos elogió a la República Dominicana, esta vez no solo por los avances en la economía y sus esfuerzos de enfrentar la pandemia del COVID-19, sino porque además cada día avanza en sus esfuerzos para eliminar la trata y el tráfico de personas. Y mientras Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, entrega 169 millones de dólares en ayuda humanitaria a las víctimas de la invasión Rusia de Ucrania, Rusia lo acusa de saqueadores y que siempre andan detrás de un beneficio. Ante la llegada de más personas indocumentadas al Estado de Nueva York, las autoridades piden más ayudas para los refugios, los cuales dicen están hasta el tope y hay muchas personas sin hogar en las calles, porque los llegados desde la frontera cada día son más y los refugios no dan abasto. Fuertes críticas en Nueva York, porque los políticos dominicanos, oficiales electos, nada hicieron por el bodeguero que mató a un ex convicto en su propio lugar de trabajo que lo agredió. De lo que no hemos recibido mucho apoyo es de los políticos electos que tenemos, que no se han pronunciado de alguna forma, no hemos tenido ese apoyo. Yo no he visto ninguno otro, no puedo decir que hay otros dominicanos oficiales electos identificándose con la causa de José Alba. Al bodeguero dominicano José Alba le fueron retirados los cargos gracias a muchos de sus compañeros, colegas que lo defendieron, que recolectaron firmas y le pagaron hasta la fianza, como fue Francisco Marte. Ante la crisis, Nueva York podrá registrar un alza en tarifas de transporte y peor, muchos trabajadores podrían perder sus trabajos de no buscarse medidas urgentes en dicho sector. Dice el Contralor Estatal de Napoli que si en dicho estado no se adoptan medidas urgentes y una mayor inversión, los ingresos de trenes y autobuses no serán suficientes para cubrir los costos operacionales. Muchas gracias por su atención prestada. Nuestro resumen de las principales informaciones acaecida en los Estados Unidos ha llegado a su final. Les invito a seguir disfrutando de mucho más del contenido de Temas al Punto TV. Aquí está, señoras y señores, el puente del limón que cuando el candidato, era el candidato, el presidente de la república, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la república. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad si va a o me. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pones en el cajito. Tras una intensa semana de trabajo en la que realizaron nueve sesiones del pleno, la Cámara de Diputados aprobó a unanimidad y con modificaciones, el proyecto de ley de extinción de dominio que busca dotar al país de una herramienta más eficiente contra la corrupción y el crimen organizado. Además, convirtió en ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia. También el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación, los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero para las fiestas de Navidad y Año Nuevo que no excedan de 2.000 dólares. Asimismo, fue aprobado con modificaciones el proyecto de ley orgánica de regiones únicas de planificación de la República Dominicana y entregó un pergamino de reconocimiento a Fidelio Despradel por su extraordinaria carrera política y sus aportes al país. En tanto que 34 comisiones continuaron estudiando diversas iniciativas. Cámara de Diputados de la República Dominicana Muchas gracias por continuar con nosotros. Acaban de ver un resumen de las noticias más interesantes durante la semana, lo que tiene que ver con todo Estados Unidos. Bueno, Ramfis, ya estás con nosotros. Eres una figura conocida aquí ya. Ramfis Domínguez Truquillo, presidente del partido Esperanza Democrática y aprobado ya por la Junta Central Electoral. Bienvenido, Ram. Así es. Ay, gracias, Araceli. Qué inmenso placer realmente poder tener este tiempecito para compartir con ustedes desde República Dominicana. Aunque como hablamos ahorita, la semana que viene estamos allá en Nueva York para ver a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas dominicanas, dominicanas y desfilar y trabajar con todos ustedes de la mano para ver si juntos logramos algo a favor de la paz. Por ahí vamos, que ya eres un invitado especial por el Comité del Desfile Dominicano del Bronx y veo mucho, mucho ruido, muchas personas ya esperando a Ramfis y nosotros también, los medios de comunicación para que participes también porque hay una gran transmisión, sobre todo de TV Quisqueya, que vamos a estar en vivo cubriendo todo lo que allí acontece. Bienvenido una vez más, Ramfis. Ahora estoy poniéndome ya, tú sabes, los patines, haciendo ejercicio todos los días para preparar. Usted sabe cómo es ese desfile. Una caminata fuerte, pero uno se lo disfruta, uno se lo goza y así sucesivamente. Ramfis, pero antes de entrar con la parte política, háblame de cómo vas ya con el ánimo como persona, el apoyo que has recibido, sobre todo, sobre todo en la República Dominicana, que es donde van tus aspiraciones, sin dejar de mencionar la diáspora, que debería de ser la tercera, bueno, la 33 provincia, porque si hay dominicanos, de verdad que sí. Estamos hablando de más de dos millones de dominicanos desterrados, como digo yo, porque ni me gusta usar esa palabra de la diáspora, porque realmente son dominicanos desplazados, dominicanos que por una necesidad u otra tuvieron que acudir a otros países donde las oportunidades que ofrecen son mayores, más equitativas y demás. Buscando vida, Ramfis. Así mismo. Buscando mejor vida, mejor dicho, de verdad. Pero hay que decirlo, Araceli, que tú sabes que los dominicanos de allá, de Nueva York, de zonas aledañas, de Europa, de Estados Unidos, perdón, de Latinoamérica y el Caribe, aportaron cerca de 14 mil millones de dólares a la economía de República Dominicana por medio de las remesas, sin hablar del dinero que se ha gastado en el turismo, que la informalidad cuando vienen y le dan que si 100 dólares, que si 200 dólares a sus familiares. Pero realmente tú sabes que no cumplen con los dominicanos de ultramar, los dominicanos desplazados. Y eso es algo que para nosotros es sumamente importante, porque por muchos años vivía la diáspora. ¿Y qué haría Ramfis por la diáspora de ser presidente de la República Dominicana, de llegar al poder? Bueno, lo primero es que, como tú dices, la importancia de la diáspora de tal magnitud que yo entiendo que sí debería considerarse la provincia número 33 y deben tener no solo siete diputados, sino que debemos hablar de uno, dos, quizás tres senadores que representen realmente a los dominicanos desplazados aquí en la República Dominicana, en el Senado. Eso es sumamente importante. También tenemos que hablar de los dominicanos y sus familias que hoy se sienten privados de algunos derechos aquí en la República Dominicana, que tienen que venir y pagar una tarjeta de turismo, que no es justo ni debe proceder en un Estado donde podemos ver equitativamente a los dominicanos que no viven en la República Dominicana. El asunto de llevar vehículos a la República Dominicana, que es un tema que de verdad los... Bueno, en toda la diáspora se habla y dicen ¿cuándo será que se nos va a hacer realidad que podamos llevar un vehículo de más de cinco años de uso? Un vehículo aquí de ocho años de uso, un vehículo nuevo todavía. Eso es así. Y nosotros entendemos que no solo uno, sino deben poder traer dos vehículos libres de arranceles, porque hoy por hoy le dan un descuento a los dominicanos que están regresando a su país, o los dominicanos que sacan su nacionalidad dominicana porque nacieron en el exterior y demás. Eso hay que corregirlo, pero también hay que crear condiciones de seguridad aquí en la República Dominicana porque los dominicanos que viven fuera del país están acostumbrados a otro sistema de seguridad, a otro sistema de manejo, y eso es algo que para nosotros es imprescindible, no solo para el turismo de otros países, sino para los dominicanos que se sientan bien de regresar y que aquellos que sientan el deseo de retirarse aquí también se sientan que pueden venir tranquilamente y disfrutar de su país. Somos muchos los que estamos pensando ya de agotar nuestra vida útil de trabajo continuo aquí en los Estados Unidos, pues ir de retiro, a disfrutar años en nuestro país, República Dominicana, es nuestro país. Absolutamente, y yo celebro realmente la decisión de Senasa y del gobierno de favorecer a los dominicanos del exterior, que fue una de las propuestas de nosotros, y yo creo que eso se tiene que ampliar un poco para que los dominicanos tengan cobertura allá en el exterior y así mismo puedan disfrutar aquí cuando vienen sin ningún tipo de temor también por su salud. Toda esa serie de cosas que realmente crearán las condiciones para que los dominicanos de ultramar se sientan parte de la comunidad dominicana aquí en la República Dominicana realmente. como debe ser, como debe ser, y qué bueno que estés pensando en la diáspora. Ya hemos hablado otras veces contigo y nos has dicho eso mismo, nos has dicho que tiene buenos propósitos, proyectos, y que de alcanzar, llegar a la presidencia, pues la diáspora tendrá mejores condiciones, y eso es bueno y lo aplaudimos. Ramfi, nos vamos a ir a la parte política, pero después de la pausa, porque queremos saber qué ha pasado con el partido. Ya nos dijo un pajarito por ahí que fue aprobado, ahora queremos saber también qué sigue y qué va a pasar con tu candidatura. Pausamos y regresamos con el tema. ¡Aquí está, señoras y señores, el puente del limón, que cuando el candidato, era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República, y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Tú, el que más necesita, que sale cada día a buscar la comida de tu familia, que durante mucho tiempo sentiste que nadie te escuchaba. para el presidente, tu futuro, tu futuro, tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad, si va o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el cajito. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos no en una entrevista, sino en un conversatorio con Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática, por fin. Ramfis. Así mismo. Continuamos hablando aquí. Y no se trata de hacer preguntas y respuestas, no. Lo que queremos escuchar de Ramfis es que realmente hay una perspectiva. Ya fue aprobado el partido ante la Junta Central Electoral Dominicana. Ahora, hay muchos de tus seguidores aquí que quieren saber qué es lo que sigue y qué va a pasar con la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Mira, yo siempre dije, y me alegro que haya traído esa población, Araceli, porque es un tema sumamente importante. Yo siempre dije que nosotros no teníamos ningún tipo de impedimento constitucional. Lo que pasa es que aquí la política se ha manejado siempre por intereses, por complicidad, por quien se atreve a entrar en contubernio con los poderes del Estado, siempre en contra del pueblo. Y ahí entonces se dieron cuenta que Ramfis Domínguez Trujillo no era un político que se iba a dejar comprar, que no se iba a dejar manejar. Por ende, nos sacaron completamente de la contienda. Y justamente cuando nosotros alcanzamos a reunir las informaciones de otros candidatos con doble nacionalidad que sí certificaron, pues ahí mismo, no sé si ustedes se recuerdan, Danilo Medina cerró el sistema jurídico de la República Dominicana evitando que pudiésemos ventilar ese caso, no solo en República Dominicana, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era la intención de nosotros justamente. Pero una de las condiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es agotar el proceso local que no pudimos hacerlo, de modo que nos troncharon el camino. Pero suerte a Dios que nosotros ya hemos arrancado con mucho tiempo de antelación y ya estamos trabajando en la primera interposición un recurso que viene justamente con la presentación de los dos candidatos que tienen doble nacionalidad y que uno, que me voy a reservar el nombre porque no quiero dar sorpresa todavía, anda pululando ahí con su nuevo partido y aspirando para el 2024, pues esas personas que fueron certificadas, nosotros los vamos a llevar como interviniente forzoso para demostrar a la gente que fue un asunto de una trama política en contra de este servidor, pero ya con el partido debidamente aprobado ya en proceso de certificación, pues nosotros entendemos que vamos a lograr la plataforma fuerte, la plataforma poderosa y sobre todo la unidad y la disciplina para podernos enfrentar a todos los poderes que quieran intentar estar en contra de nuestra candidatura, pero ya con tiempo la aspiración de nosotros es poner en manos de la ciudadanía para julio del año que viene cuando ya oficialmente se aperture la temporada, vamos a decir, de presentar las precandidaturas. Para ese momento vamos a tener susanada completamente el tema de nuestra candidatura porque entendemos que lo que es igual no es ventaja y si esos candidatos que aspiraron con doble nacionalidad que fueron debidamente certificados por la Junta, incluso hay un video que compromete fuertemente al que fue presidente de la Junta en ese momento donde un periodista le pregunta, le dice, ven acá, ¿qué tiene usted que decir sobre los candidatos que tienen doble nacionalidad? Él dice, no, ese no es asunto mío, ese es asunto privado de esas personas. Y entonces, él sabía que lo que es para uno debe de ser para otro. Claro, y él lo sabía perfectamente bien pero no quiso dar su brazo a torcer porque él era un niño demandado de Danilo Medina pero ya él no está en el panorama político y le tengo que decir claramente también a Araceli que el presidente de la Junta actual, Román Jaques Liranzo, realmente entiendo que se ha dispuesto a imponer un criterio democrático de apertura y hemos tenido varias reuniones donde él me ha manifestado no solo esa democracia o ese espíritu de democracia sino también un apoyo preponderante a la diáspora y tengo que decir aquí que él me manifestó su intención de que para el 2024 tengamos un millón doscientos mil dominicanos de la diáspora, es decir, los dominicanos desplazados registrados para votar en las elecciones del 2024. Eso es importante que se organice eso porque realmente en las elecciones pasadas fue mucho lo que se dijo, fue mucho lo que pasó, no vamos a entrar en ese tema porque tampoco quiero quitarte espacio para hablar de un tema que ya eso pasó, ya lo que hay que ver ahora es lo que viene y qué bueno que desde la Junta Central Electoral pues ya se estén organizando mejor y que los candidatos estén ya sientan esa satisfacción que eso es importante. Bueno, esa es democracia también. Así es. Hay algunas propuestas también para los dominicanos así brevemente, para los dominicanos que viven en su país y que necesitan mejorar sus condiciones ahora mismo en las que se encuentran y así sucesivamente, pues avances. Vamos a hablar de avances. ¿Qué tiene Ramfi nuevo para esos dominicanos? ¿Qué le ofrece? Lo primero es que yo entiendo, Araceli, sobre todo hemos visto un arce en la canasta básica, diría yo que desmedido, desenfrenado e irresponsable del gobierno. Estamos hablando de una canasta básica que hoy supera los 40 mil pesos y cuando escuchamos al presidente decir que eso se debe al alto costo de la materia prima, dígase soya, maíz y trigo, a cambio de decir bueno, vamos a incrementar la productividad o la producción de esos tres elementos básicos. Lo que dice es bueno, hay que ver cómo nosotros apoyamos al pueblo con una reducción en la tasa de aranceles para los productos importados. Lo que estamos haciendo es simplemente acabando con la agricultura en la República Dominicana, hundiendo más a la agricultura local y yo entiendo que siendo un país eminentemente rural, lejos de hacer ese tipo de política pública tan nociva, tenemos que impulsar el campo y yo siempre he dicho que para nosotros es fundamental desarrollar el campo pero de una forma preponderante. Hoy tenemos una deuda y el PRM le ha aumentado cerca de 20 mil millones de dólares a la deuda ya existente y yo entiendo que tenemos que entrar en un plan de austeridad gubernamental y con esos recursos invertir en el campo. Tenemos que renegociar la deuda pública del país, frenar los casos. Bueno, esa deuda pública es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza y sigue comprometiendo nuestra soberanía, sigue comprometiendo la vida de los dominicanos porque hoy representa un 27% del presupuesto nacional. Entonces nosotros vamos a renegociar con una moratoria de cinco años para que ese dinero se pueda invertir en crear nuevas fuentes de ingreso e impulsar la agricultura, dinamizar el mercado de las MIPIMES y buscar que los dominicanos tengan oportunidades en igualdad de condiciones todos, no simplemente en un pequeño sector que representa la clase alta de aquí del país. Tenemos que impulsar la participación de las mujeres dominicanas. Vamos a crear una red de escuelas informales en todos los barrios donde vemos madres abnegadas que han tomado la iniciativa de construir escuelas privadas donde ellos tienen guarderías y eso pero no tienen el apoyo de los estamentos del poder. Tenemos que formalizar esos procesos para que todas esas madres y hay que hablar que hay cerca de dos millones de madres solteras aquí en la República Dominicana. hay muchas madres solteras. Muchas que merecen el apoyo preponderante del gobierno con estas escuelas informales donde puedan dar clases de inglés después de cerrada las clases o las escuelas puedan dar clases de inglés de computación de lo que sea pero apoyar el nivel del crecimiento intelectual de los jóvenes también. Ramfi ya casi nos vamos pero así brevemente en un minuto vamos ¿qué les recomienda? ¿puedes recomendar al gobierno precisamente para mejorar los programas sociales que implementa? Mira yo entiendo y siempre he dicho y apoyo todos los programas que vayan en aras de realmente transformar la sociedad pero el presidente anunció ahora un bono una ayuda social de 1.500 pesos a un millón de dominicanos eso es clientelismo eso es buscando votos para el 2024 hay que ser claro 1.500 pesos no ayuda a transformar a nadie no ayuda a nadie a sobrevivir en unas condiciones de crisis mundial y aquí mismo en la República Dominicana yo creo que las ayudas sociales deben ser transformativas que puedan no solo cubrir óyeme con 1.500 pesos aquí uno ni paga ni la electricidad de nunca el rango el conversatorio está bueno sí está bueno de verdad pero me gustaría nueva vez hablar precisamente de los planes sociales porque realmente es que el tiempo aquí es corto se nos ha ido al tiempo sí sí se nos ha ido al tiempo y me gustaría que envíen un mensaje a ese público bello y hermoso que nos ve y que también te sigue hay muchas personas viéndote ahora que te siguen me gustaría que le envíes 130 segundos que ya nos queda un mensaje bueno Araceli agradecerte a ti por este espacio y a todos ustedes todos los televidentes decirle aquí estamos un servidor presto a echar el pleito con ustedes pero no importa de qué partido usted sea métase en la política ejerciten su derecho ejerciten su derecho háganse sentir porque esta patria que es nuestra la tenemos que defender sin importar lo que cueste sin escatimar esfuerzo la patria es la república dominicana y nosotros tenemos una responsabilidad todos dominicanos allá dominicanos aquí todos una sola familia luchar por la patria pues muchas gracias Ramfis nos vemos en el desfile dominicano de Bronx allí estaremos reitero con una transmisión especial envío de TV Quisqueya y allí estaremos para una entrevista una participación y así sucesivamente que tu gente tu público te vean con nosotros gracias pasaremos por allá nos vemos un beso a todos un abrazo Araceli gracias a ustedes señores mantengan la sintonía con nosotros siga con nuestra programación nos vamos por hoy los espero nueva vez mañana pero en América al Día con informaciones y en temas al punto TV el próximo domingo bye bye tuve que hacer la de Música 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 CC por Antarctica Films Argentina